Por eso, cabrón, cuídamelo. Mamá, pues yo qué quieres, o sea. Y con las madres esas, los audífonos, que ahora sí usan, ¿a poco? No, pues este, ahí déjalos igual y nomás ciérrales, a ver si no se salen. A ver si no se salen. Pues no sé, un baby shower, una despedida de soltera. Llegas y luego, luego, al salón bien elegante y te ponen copas con agua. ¿Por qué agua, cabrón? Porque no hay moscas como para que se vayan con el agua las moscas. Esa agua te la ponen para que te la trajes, fíjate, te están diciendo, traga agua, gorda. Eso es lo que te están diciendo los meseros indirectamente. Y pues uno sedienta, pues te la chingas, ¿síjate? O sea, ya te hicieron entrar a una dieta que tú no querías. Vas a una fiesta donde hay puras mujeres y ¿qué te dan de comer? Pollo, siempre pechuga de pollo, con verduras al vapor y tantito, unas tres greñas de espagueti. Es todo lo que te dan. Ve a una fiesta de hombres para que veas cuál agua ni qué es la jodida. Pura cerveza al por mayor, otros ridículos que le quieren tirar al rico whisky. ¿Verdad? Aunque sea ese black and white que venden ahí en el Oxxo, pero el vato está tomando whisky. A todo lo que da, con agua, el mineral y la chingada. La dieta que llevan ellos, barbacoa, carnitas, ya te o sea, les vale. Y a nosotros siempre nos están estereotipando. Un día que me encabroné con mi marido Diadrede, se los recomiendo bastante. Cuando puedan, enójense Diadrede con su vato. ¿Vieran qué a gusto duerme uno sola? Ay, no, es una chulada. Se te estira la columna. Descansas. Es que te has fijado que los vatos pueden tener una cama de esas grandotas que venden oralas. ¿A poco no? Y se te pegan. O sea, ¿por qué están aquí conmigo? ¡Rúmbale pa' allá, cabrón! Pero aquí están. No te dejan ni dar la vuelta. Yo sufría mucho de un dolor de este brazo. E exámenes, análisis, resonancia magnética y la chingada. No tiene nada, Yuri. Ya, ¿cómo no? A mí en la mañana me duele mucho mi brazo. Y nada más en la mañana. Ya como a mediodía se me va quitando, pero me duele mucho. No tiene nada. Llegué a pensar, son brujerías. Fui hasta Catemaco y me dijeron, no tienes nada. No traes nada, la chingada. Ni malos espíritus, ni nada. Entonces, ¿qué pedo? Ándale, que un día observé. Acosté. Yo siempre me acuesto pa' este lado. Mi marido se me engarruñó aquí como piojo, bien clavado. Oye, fue donde pensé, mira, me empezó a oler mi brazo. Es por culpa de este cabrón. Mi brazo está cargando todo mi peso toda la noche. Y este baboso extendido, pero pegado conmigo. Oh, lo hice encabronar y se fue a acostar a la sala. Ese día me acuerdo que por primera vez en 10 años conocí mi colchón completamente. Había pedazos que yo nunca había estado acostada allí. Mira, me sentía amarrana en la sala, vuelta y vuelta en mi colchón. Y fíjate, los vatos hacen bache en el colchón. ¿Te has fijado que hacen un pozo? Oye, donde me doy la vuelta, pum, ahí en bache, ah, cabrón. ¿Por qué es donde él se acuesta? Ahí andaba yo reconociendo mi colchón. Cuando que me encuentro el control de la tele. Hasta nervios tenía yo de tenerlo en la mano. Ya ves que nunca te lo prestan los cabrones. Hasta parece que le pagan al vato por cambiarle. Ahí está, cámbiale, 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 cámbiale. 1,800 canales y le cambia, le cambia, le cambia. La tele nada más se oye. Ah, así se oye, oye. Te parece que estás en China, no les entiendes nada. Por eso, tanto le... ¡A la madre! Es que suéltenla, suéltenla. Imagínate, oye, tanto le están cambiando. Que ya después dice uno, ¿por qué la mató si fue gol? ¿Qué pedo? O sea, ¿no sabes? Pues como ellos no saben, porque hasta la miada se les facilita a los cabrones. ¿A poco no? Los hombres ni siquiera mean en el sanitario. Mean en unos bebederos que tienen pegados en la pared. ¿Cómo se llaman esas madres donde mean los hombres? Migratorios. Imagínate nomás, o sea, tan puros allí. Como no sé, o sea, están meando y platicando. No, yo lo que le digo, así. Hasta te dan ganas de llevarles un refresco a los cabrones, algo. Otros ridículos se ponen a observar a los otros miones. Son mañosos. Están meando y así de... Pues yo lo que digo es de que... ¡A la madre! No, espérame tantito, cabrón. Felicidades. Se gelesitan entre ellos. Me acuerdo que de chiquilla yo a los ocho años, yo ya cuidaba a mis hermanillos más chiquillos. No, y yo me acuerdo que mamá me decía, pobrecita de ti, donde les pase algo a tus hermanos. Ya te dio ocho años. Yo vivía con la mortificación. Se callé, yo no llore, chiquito, no llore, por favor. No le vas a decir a mamá. Y a ti, o sea, porque eran chingadazos los que te ponían antes. Ahorita, dile al adolescente que te cuide a tus criaturas más chiquillas. ¿Qué te dice? Pues ahí déjalos, este. O sea, a ver si no se matan entre ellos. Así, o sea. Por eso, cabrón, cuídame. Mamá, pues, ¿yo qué quieres? O sea. Y con las madres esas, los audífonos, ¿qué hora sí usan? ¿A poco, no? Pues, este. Ay, déjalos igual y... Nomás ciérrale, a ver si no se salen. A ver si no se salen. Por eso muchas mujeres vienen mortificadas a la chingada. Hasta rezando, Diosito, que no se acergan mis criaturas. Así son, porque no confía uno en nadie. Decirle al vato, ¿cómo ves? Te quedas tú. Y yo voy con mis amigas. Qué chingados. Por eso. Ahora resulta que prefieres a tus amigas que a mí, cabrón. Llévame. Ni modo. Soy la cruz que te tocó cargar. Pues, pinche cruzota. Ay, la madre. De cuántos kilos es la méndiga cruz que te tocó. Por eso les digo, señoritas. Hay que disfrutar esto. Alargue la noche lo más que se pueda. Ahorita que se acabe el pedo este, váyase a cenar. No sé, váyase caminando. Párese en alguna calle solitaria a platicar con su vato. O aunque sea allí, nada más a mirarse. A ver gente pasar. Lo que sea. Alargue la noche. ¿Por qué? Porque te digo, no te sacan. Nunca te sacan. Y ahorita vas a ver, no te quieren comprar ni palomas, ni nada de eso. Aunque le diga a uno, tengo hambre. Pues yo también, pero querés venir. Así están. Jode y jode los cabrones. Así son. Ni que te sacaran muy seguido. Por eso les digo, hay que quitarnos prejuicios, porque los vatos no valoran. A mí me dicen, Yuridia, ¿por qué le echas tanto a los hombres? Yo no les echo. Yo nomás hablo lo que es. Según su comportamiento, es el material que me dan a mí para hablar. Y mira que yo no soy comediante. Si fuera comediante, ya estuviera contando yo chistes. Pero no, yo no soy comediante, yo soy conferencista. Hazte de cuenta, como César Lozano, pero en mujer. Mi colega César Lozano, a mí me gusta mucho cómo habla. Habla muy bonito, te dice frases motivadoras que te dicen, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Pero no te dice cómo, el cabrón. Nomás te da vuelo para que tú le investigues. Ese es el pedo. Las mujeres ya no queremos tareas, queremos soluciones, no más problemas. Imagínate la comida, los niños, la junta de padres de familia, el marido, las amigas, el Heisbu, el Candy Crush, todo eso. Ah, y lo que me encargó César Lozano de tarea. Oye, pues, ¿qué es eso? No, señoritas. Gracias. Gracias. Gracias.